Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Andes Martínez. Ya estamos a dos meses después de cirugía. Si eres nueva por aquí, te explico rapidito. Me hice dos cirugías, un mami makeover en dos partes. La primera parte me hicieron una abdominoplastía, un lipo 360 y un BBL, que es una transferencia de grasa, las caderas y las pompis. Mi segunda cirugía fue mis implantes, mis pechos, reconstrucción de senos con implantes, otro round de lipo y una revisión de tummy tuck. Me hacen muchas preguntas que por qué me hice una revisión, que si, que no dijiste que el doctor era bueno. Si es bueno, no tiene nada que ver con el doctor, tiene que ver con el exceso de piel que tenía. Tenía mucho exceso de piel, entonces me cortaron la primera cirugía, me hicieron la abdominoplastía y me cortaron. Me quedó todavía un rollito acá abajo, entonces aquí, entonces me hicieron un mini chamichan, que es uno chiquito, que es una revisión. Y ya, quedó muy, muy bien. Les voy a enseñar. Ya me cambié de este vacío. Estoy en el, primero que nada, estoy en el baño. Está cerrado el baño, por eso esto es como, se me va el aire. No, porque, ay, algo tienes. No es nada de eso. Este es el baño, está cerrado y punto. Me acabo de bañar y está, me baño con agua caliente. Me cambié ya de brasier, me dijeron que ya al mes, a las seis semanas, que es el mes y medio, podía cambiarme. Pero acabo de cambiarlo apenas ahorita. Ya se bajó esta niña. Ahorita les voy a enseñar un poquito más. Ya bajó, todavía está un poquito más arriba que esta, pero ya bajó. Me dijeron que iba a tardar hasta de tres a seis meses en acomodarse bien. Entonces, ahí la llevamos. Cambié a brasier. Tiene esponjita este brasier. Todos mis brasieres deportivos tienen esponjita porque antes lo necesitaba y no quise comprar nuevos. Entonces, todos se ven un poquito más grandecitas de lo que, de verdad, está un poquito nada más, porque tiene poquita esponjita. Pero la llevamos. Estoy notando, me preguntaron que, ¿qué tamaño soy de brasier? Estoy el mismo. El mismo que era antes, 34D. Entonces, me quedan bien los otros brasieres míos, los que ya tenía. Entonces, no fueron más grandes ni fueron más chiquitas. Solo fueron acomodadas en su lugar. Esta es la cicatriz. Esto es por la reconstrucción. Me lo reconstruyeron. Entonces, por eso, cuando es, creo que nada más implantes, nada más te abren el pezón y por ahí te lo meten el implante. O te lo pueden meter por el ombligo o por acá. O sea, a mí me hicieron para subirlas. Entonces, por ahí metieron el implante. Por eso tengo esta y esta. Esta, miren, ya casi se... Aquí está un poquito más oscura, pero voy a aclarar. Esta es la otra. De acá, de acá. De aquí. Y el pezón. Quedó muy bonito el pezón. Quedó muy parejito, muy redondito, muy en su lugar. Entonces, está muy bonito ahí. Por acá arriba. Ahí está el... Todavía estoy hinchadita. Ya bajo. Antes estaba... Lo hinchado lo sentía desde acá. Ya está. Ya siento el huesito. Entonces, ya está bajando. Ya nada más aquí poquito. Y esta. Que baje un poquito más. Pero ahí la llevamos ahí. Traigo... Mi chores. Y traigo un calzón faja. Que ahorita estoy usando... Estoy en mis días. Entonces, estoy usando una cinturilla para poder cambiarme mejor. Que con una faja es más difícil. Entonces, estoy usando un calzón faja y una cinturilla. Solo para que me haga presión aquí. Y no... No tenga que quitarme la faja. O no vaya a manchar mi faja. Algo va a decir de eso. Oh, la faja la tengo que usar por lo menos tres meses. Entonces, ya... A diferencia de la otra cirugía que duré seis meses con mi faja. Todavía al segundo mes yo no sentía el cuerpo. No sentía... No tenía mucha sensación. Ahorita ya siento todo. Ya mi cuerpo está recuperándose mucho más rápido que antes. Entonces, ya siento... La faja me cala muchísimo. Especialmente acá arriba me cala mucho. No sé si por las boobies que están más... No sé. Me hace más presión. Pero me calan mucho, mucho aquí arriba. Y pueden notar que aquí tengo la marca de las fajas. Entonces, es más incómoda. Lo que estoy haciendo es ponerme la faja con más compresión en el día. Y la faja con menos compresión en la noche. Para poder dormir un poquito más cómoda. Porque ya la siento más incómoda. Como que ya estoy lista para dejarla. Y antes dure seis meses. Y la gente... ¿Cómo? ¿Cómo? Mi cuerpo no despertó completamente. Hasta los cinco meses por ahí empezó a calarme. Entonces, voy a durar los tres meses con la faja ahorita. Y ya después la pura cinturilla. Solo para que me amolde la cintura. También me dijeron que ya puedo hacer ejercicio. Cardio. Caminar, correr, bailar sin alzar mis manos. Sin hacer mucho movimiento en las manos. O brincotear. Entonces, calmadita. Ya regresé a hacer zumba. Camino. Y... En la caminadora o así. Ya puede. No puedo hacer pesas todavía. Hasta los tres meses. Entonces, voy a esperar. A los tres meses me inscribo. Al gimnasio. Si eres una de las que piensan. Ya me hice la cirugía. Ya no tengo que hacer nada. Está súper... Súper... Súper equivocada. Porque ahora tienes que trabajar doble. Porque tienes que mantener el cuerpo. Tienes que comer saludable. Entonces, si no se te va... Todo el dinero que echaste se te va a... Se te va a... Perder. Ya regresé a mi estilo de vida keto. Si no sabes que es un estilo de vida cetogénico. Véame otro canal. Ya en el keto ya tengo toda la información. Voy a empezar un reto. Yo ya empiezo hoy a comer y todo. Y los videos van a entrar en dos semanas. El 20 de junio entran los videos de que como en un día. Como pierdo peso. Ya quiero volver. Ya quiero sacar todo lo que tengo. Especialmente estoy reteniendo mucho líquido. Porque no estoy en una dieta keto. Estaba comiendo lo mejor posible. Pero no tan bien. Entonces ya regresé a comer saludable. Si no quiero perder peso. Solo subo los carbohidratos. Y me mantengo. Pero yo he visto que en otra dieta. A mí no me funciona. Porque no me puedo contener de comer cosas dulces. Entonces no es como. Ah puedes comerte nada más una galletita. Yo no puedo. Yo una galletita se convierte en todo el paquete. Entonces para mí. La mejor opción para mí. Es una dieta cetogénica. Una dieta keto. Como te digo. Si quieres saber un poquito más de esa dieta. Fue con la que perdí 100 libras. Si quieres saber más. Ve a mi canal. Suscríbete por allá. Voy a tener un reto. Como les digo. Un reto de dos semanas. Enseñándoles que como. Que ejercicio estoy haciendo. Y todo. Para perder peso. Ahorita todavía. Como les digo. Estoy un poquito. Ya me estoy desinflamando. Ya siento un poquito más la cara. Un poquito más desinflamada. Pero voy a empezar la dieta para allá. Ahora sí. Y van a ver la diferencia. De cómo me veo ahorita. Y cómo me veo. Cuando hago dos semanas de dieta. O de keto. Pero ya voy a seguir. Este es mi estilo de vida. Eso es con lo que voy a empezar a hacer ya. Regreso. Si me salgo de vez en cuando. No es algo que haga muy estricto. Si lo hice por un año. Cuando perdí las 100 libras. Me fui haciendo dieta por 8 meses. Sin salirme. Y me salí una vez. Y luego otros 2, 3 meses. Y así. Ahorita ya la hago un poquito más flexible. Hago dieta 2, 3 semanas. Y luego me salgo para alguna fiesta. Y luego regreso. Y así mantengo el peso. Mi peso. Ya estoy en mi peso. Ahorita estoy como a 10 libras más. De lo que quiero estar solo. Porque siento que todavía estoy reteniendo líquidos. Y quiero sacar esos líquidos de mi cuerpo. Quiero sacar un poquito a adelgazar. Un poquito más. A ver si se me desinflama esto. Y por eso. Regreso. Entonces si quieres hacer el reto conmigo. Vete a mi otro canal. Suscríbete. Ya voy a subir videos todos los días. Por 14 días. Entonces allá las espero. Vamos a. Ahí está. Como les digo. Traigo la faja. Traigo mi chora. Acabá ya me lo bajé. Traigo mi faja. Y así es como se ve el cuerpo. Miren el ombligo que bonito. Mi cicatriz. Déjenme bajar un poquito más la cara. Ahí está. Mi cicatriz de aquí enfrente. No les voy a enseñar tanto. Porque voy. Si se ve. Deben de saber que no traigo mi lente. Si estoy un poquito hacia abajo. Ahí está la. La cicatriz. Esta hasta aquí fue. Hasta donde vamos. Hasta aquí fue la nueva. Y acá está ya la. La vieja. Todavía. No cambié el color mucho. No me ha soleado. No. No está totalmente recuperado. Pero ahí la llevamos. Ay Dios. No voy a enseñar acá. La. Ahí está la. La espalda. Si ven acá todavía tengo los. ¿Dónde están? Ya no. Aquí. Aquí tengo los hoyitos que ya cerraron. Acá tengo. Otro. Esto es inflamación. La vez pasada yo tenía un rollito. Y les. Les voy a hacer. Les voy a hacer un video completo. Hablando de la revisión. Entonces ahí les voy a enseñar como estaba antes. Y ya. Ahí la llevamos. Vamos muy bien. Ya la dejé muy alta. Vamos muy bien. Siento muy bien. Siento muy bien la. La panza. Siento muy bien. El pecho. No. Todavía tengo el chip aquí. Si les había dicho que aquí tenía abierto. Me dijeron que no me quitaran el chip hasta que se me cayera. Pero yo creo que ya cerró porque ya no veo nada. Pero lo estoy dejando hasta que se caiga. Entonces ya vamos muy bien. Ya. Regresé a tomar colágeno. Estaba tomando. Hierro. Magnesio. No. Hierro. Ácido fólico. Vitamina C. Vitamina D. Ya añadí. El colágeno. Ya dejé de tomarme. Me dijeron que el hierro y el ácido fólico. Nomás me lo tomaron un mes. Me lo tomé un mes y medio. Y empecé a tomar colágeno. Biotin. Y mi multivitaminas. Entonces es lo que estoy tomando. Como les digo. Si quieren ver que estoy comiendo. Váyanse a mi otro canal. Y ya. Es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Asegúrense de suscribirse. Comentar. Compartir. Eso ayuda muchísimo a mi canal. Váyanse a suscribir a mi otro canal. Las quiero mucho. Y nos vemos para la próxima. Bye.